Ella quiere macho de topa, muñequita linda, ven pa' caja Si tú no vienes, no voy pa' ya, ella quiere que nada suda Ella quiere un, ah, 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 ah Voy a darle un, ah, ah, ah No te siento el un, ah, 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 ah Y de nuevo el un, ah, 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 ah Ay mamacina, te cuento que tú me motivas Y que al mirarte no puedo trabajar arriba Porque con todo esto manito tiene Y yo quiero conquistarla porque sé que me conviene Ella quiere un, ah, ah, ah Voy a darle un, ah, ah, ah Pa' caja, un, ah, ah, ah Y de nuevo un, ah, ah, ah Ella quiere un, ah, ah, ah Voy a darle un, ah, ah, ah Pa' caja, un, ah, ah, ah Y de nuevo un, ah, ah Ya mamacina, te empaya ¿Cómo voy, o voy? Hasta la baja 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 ¡Gracias!